El siguiente mensaje es traído por los líderes de los hospitales del Condado de Monterrey. Hay cuatro cosas sencillas que todos podemos hacer para prevenir la propagación del coronavirus. Primero, use una máscara. Lavarse las manos. Mantener seis pies de distancia. Evita reuniones grandes. Gracias por hacer su parte. Para mantener a usted, su familia y el Condado de Monterrey saludables y seguros. Traído usted por los hospitales del Condado de Monterrey. Gracias.